Buenos días, tardes o noches, compañeros y docentes. El día de hoy, el equipo 5 del grupo 2602 de Análisis Bioquímicos Clínicos Especiales expondrá el tema de quimio-luminiscencia. En las últimas décadas, el rápido avance y desarrollo de las técnicas aplicadas al diagnóstico de enfermedades ha permitido obtener resultados más precisos y con límites de atención cada vez más sensibles, generando un impacto positivo desde el punto de vista epidemiológico. Esto posibilita realizar detecciones tempranas de un amplio rango de enfermedades, tanto crónicas como transmitibles, y realizar un adecuado seguimiento a los pacientes ya diagnosticados. Así, el panorama del laboratorio clínico actual incluye cada vez más pruebas de alta complejidad que facilitan el diagnóstico médico. Un claro ejemplo de esto es la técnica de quimio-luminiscencia, que bien no es nueva, sí ha aportado grandes cambios en el área del laboratorio clínico. ¿Qué es la quimio-luminiscencia y cómo se genera? La quimio-luminiscencia se define como el fenómeno en el cual la energía en forma de luz se deja escapar por dos componentes químicos que al ser mezclados provocan una reacción. La quimio-luminiscencia está basada en la interacción antígeno-anticuerpo, que dependiendo del tipo de ensayo a desarrollarse emitirá una señal de luz directa o inversamente proporcionará la concentración de la molécula de interés en presencia de algunos reactivos. Por lo tanto, los resultados de este método se reportan según el analito estudiado. En el esquema podemos ver cómo dos reactivos de forma diferente al ser mezclados van a dar como resultado a un intermediario excitado eléctricamente y por consiguiente a un fotón y una molécula. Un punto importante a discutir son los soportes que se utilizan en este método. La emisión de luz es causada por los productos de una reacción química específica que se lleva a cabo en una fase sólida, líquida o gaseosa, en la cual se usan partículas magnéticas, además de la participación de diferentes sustancias como el éster de acridina luminol o AMPPD. Según el sistema utilizado, por ejemplo, los soportes metacriálidos polimerizados, un ejemplo es la reacción de peroxilato con peroxido de hidrógeno que utiliza como fluoruro el 3-aminofluorenato inmovilizando en el soporte. En este método existen dos tipos de ensayo. El directo, que parte de dos reactivos, A y B, normalmente un sustrato y un oxidante, y estos en presencia de un confactor se convierten en sustratos en formas reactivas capaces de reaccionar. A y B reaccionan dando un intermedio de reacción en un estado electrónicamente excitado. Este intermedio, al relajarse hasta el estado fundamental, emite un fotón. Mientras que en el ensayo indirecto, para mejorar la sensibilidad analítica, se emplea como mediador un fluoróforo, al cual transfiere la energía de forma que el fluoróforo se excita y al volver a su estado fundamental, emite radiaciones electromagnéticas. Como lo podemos ver en el esquema de abajo. Existen tres tipos de reacciones y estas van a depender de la fase en la que se realiza el método. Las reacciones en fase sólida son menos aplicadas debido a que son reacciones muy limitadas por la débil emisión, acompañadas de la oxidación de muchos materiales orgánicos. También encontramos a las reacciones en fase gaseosa. Son utilizadas combinadas con cromatografía gaseosa. Y por último, están las reacciones en fase líquidas. Estas son aplicables en la determinación de un amplio rango de anélitos, desde elementos metálicos como cromo o cobalto, a niveles traza, hasta un fármaco como troponina y acitrocomicina. En la tabla del lado derecho podemos encontrar los diferentes analitos, así como su reacción y su rendimiento. La biotina es una vitamina hidrosoluble. Estable al calor, pero es susceptible a la oxidación. Actúa como cofactor de enzimas carboxilasas esenciales de distintas rutas metabólicas, como lo son el ciclo del ácido tricarboxílico, la gluconeogénesis y el metabolismo de la leucina. Nuestra proteína estreptavidina es de origen bacteriano y su afinidad a la biotina es elevadísima. Esta asociación puede juntar moléculas como radioisótopos con anticuerpos monoclonales, por ejemplo, y cuando estos productos se unen, tendrán a su vez una afinidad incrementada por las células cancerosas, hundiéndose a ellas, marcándolas y facilitando enormemente su identificación. Las técnicas de quimio-luminiscencia no pueden llevarse a cabo de forma completamente manual. Esto debido a que la reacción de quimio-luminiscencia da inicio tan pronto se encuentran los reactivos y las moléculas diana, disminuyendo velozmente hasta agotarse. Esto significa que el aspecto visible de esta técnica se reduce a entre un destello y una emisión de segundos de duración, por lo que automatizar los métodos resulta sumamente apropiado. ¿Y qué características tienen los equipos de automatización del método? Nuestro aliado incondicional durante la quimio-luminiscencia es el luminómetro. Este instrumento cuantifica la intensidad de la bioluminiscencia emitida por los isótopos durante una reacción espontánea. Un luminómetro clínico debe cumplir con unos estándares mínimos elevados y unas características tales como la capacidad para detectar una señal luminosa e identificar su intensidad, reportar adecuadamente la magnitud de la señal lumínica, pues así el profesional de la salud consigue darse una idea semi-cuantitativa de la situación del paciente, y por último, solo con un detector con un tiempo de respuesta extremadamente veloz, es capaz de captar incluso las reacciones quimio-luminiscentes del orden de centésimas o milésimas de segundo, por lo que este también es un valor en alfa a tener en cuenta. Muchas gracias por su atención. Si todavía quedase alguna duda, consideren dejar sus comentarios o cuestiones en la caja de comentarios. Que tengan un excelente día.